Continuar con nosotros en este jueves 18 de mayo, un jueves que ya sabemos con mucho calor, pocas lluvias, muy lamentablemente ya estamos a mediados de mayo y todavía las lluvias son muy escasas y las presas están en descenso, su nivel está en descenso y esta semana, como ya les habíamos anunciado, las autoridades determinaron una serie de medidas para racionar el suministro del agua y esas medidas tienen un impacto muy especialmente en la agricultura porque se determinó que se va a racionar también el suministro a los canales de riego y por tanto de inmediato generó cierta incertidumbre en los mercados, sobre todo en los mercados populares a donde llegan las mercancías, los alimentos agropecuarios y de inmediato por supuesto ya algunos comerciantes están temiendo que esto pueda impactar en los precios. Vamos a escuchar lo que nos dijeron ayer de los comerciantes en estos mercados. Si experimentan alza algunos, algunos, los que aparecen porque realmente los productos casi ni están apareciendo porque la sequía, la tierra está dura, no pueden sacar los productos y algunos por ende entienden aumentar. Si la sequía permanece hay posibilidades de que los productos de ciclo corto suban de precio porque si no hay lluvia pues la tierra no puede producir, por ejemplo la papa es de ciclo corto, la cebolla es de ciclo corto, esos son los productos y que se consumen mucho. El manejo que nosotros hemos tenido, nosotros hemos mantenido el nivel de siembra de manera permanente y no va a haber escasez, nosotros tenemos la programación de siembra, cosecha y producción de manera estable. Óyeme, óyeme, la medida que adoptó el gobierno fue el pasado martes, ¿verdad? Este martes estoy hablando antes de ayer, entonces no es que de la noche a la mañana de que van a subir los productos, eso se llama pura especulación. Estoy más de acuerdo con el último señor, el señor Eulalio Ramírez, exactamente, exactamente, que no habría motivos para que los productos de repente como una varita mágica suban de precio. Bueno, si los comerciantes quieren abusar, quieren aprovechar la coyuntura, eso es otra cosa, pero que la gente entienda, el gobierno tomó una decisión bien difícil, decidió proveer, abastecer de agua al gran Santo Domingo, a la ciudad capital, pero a costa de qué, a costa de no utilizar el agua que se utiliza normalmente en el reguío para las provincias de San Cristóbal y Peravia. Entonces, claro está, van a haber agricultores afectados, pero ¿qué usted prefiere? Los que me están escuchando, ¿usted prefiere no tener agua o qué? Y se supone que los recursos naturales para eso, la prioridad principal, somos las personas y ante una sequía como la que hemos estado viviendo, con escasez de agua prácticamente en casi toda la capital, bueno, el agua la necesitamos, señores, así que a cruzar los dedos para que llueva, a cuidar los recursos naturales, a no seguir depredando los ríos y arroyos, a no seguir cortando árboles desde la cordillera, eso es lo que usted puede hacer. Si usted quiere tener agua en el grifo de su casa. Sí, claro, y por eso también la importancia de tener un Ministerio de Medio Ambiente fortalecido que esté ejerciendo su labor, pero así como los comerciantes ya empiezan a hablar de posibles alzas de precios, sus temores, que esto siempre, como tú dices, a veces parece un poco, es especulativo y un poco de chantaje por parte de los comerciantes, pero hay otros que también se pasan de optimistas, como el Ministro de Comercio que parece que nunca va al supermercado y dice que después de que el viernes pasado se anunció la reducción de un peso en el galón de gasolina premium y dos pesos en el de regular, no, al revés, lo dije al revés, dos pesos en la gasolina premium y un peso en la gasolina regular, pues según él ya se reflejó en los precios y están bajando, vamos a escucharlo. Se comienza a sentir una baja y eso se traduce a la canasta básica en sentido general, ya en el día de hoy los valores del IPC que se calculan en la economía registran bajas en todos los productos y eso es importante. Pues, ¿cómo lo escuchas, Ana? Parece ser que al señorito Bisono le hace falta darse una vueltecita por los supermercados o por los mercados populares, porque si bien quizás no se estén incrementando tanto, hemos visto una campaña de Proconsumidor, por ejemplo, con desplegados de prensa diciendo que somos el país con la inflación, que ha tenido la menor inflación en los productos básicos de la región, de Centroamérica y el Caribe, dicen ellos, Participación Ciudadana el otro día, por ejemplo, dijo que eran cifras inventadas, así lo dijo, inventadas, pero al señorito Bisono como que le hace falta darse una vuelta por los mercados o hablar con la gente en las calles, porque no todo el mundo piensa igual que él. Así es, así es, y ciertamente nos afecta una inflación, no solamente a República Dominicana, yo acabo de venir de Cuba, los cubanos están al garete, con una inflación, afectado por una inflación, aparte de la escasez. Claro, lo que pasa es que ellos no son ejemplos. Sí, 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 pero por decirte, pero bueno, pero es lo mismo en toda América Latina, y todo esto, recuerden, todo el hecatombe que ha significado ese enfrentamiento o guerra entre Rusia y Ucrania, como en todas partes, estamos pagando los platos rotos. En todas partes, incluido el turismo, Ana, porque después del confinamiento por la pandemia, recordamos una de las industrias más afectadas fue la de servicios y la de turismo, y luego vino la guerra que también afectó gravemente al turismo, y aquí en el Caribe, otro factor que está incidiendo en la llamada industria sin chimeneas, son las olas masivas de sargazo que están llegando a nuestras costas y a las de todo el Caribe. Todo el Caribe está afectado por estas algas, que si bien no hacen daño, pero sí afectan a la estética y posiblemente esto también se vea reflejado en el flujo de viajeros que llegan al país. Durante esta semana está sesionando en Punta Cana, por primera vez en el país, la Organización Mundial del Turismo, y ahí República Dominicana aprovechó para hacer un llamado, una solicitud para que se unan los esfuerzos y se busquen alternativas para que el sargazo no impacte en las economías de la región, especialmente en aquellas que dependen del turismo. Vamos a escuchar lo que se dijo sobre este tema, ahí en esta reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo. Sí, estamos recuperando el turismo, pero tenemos muchísimas necesidades y retos que vencer, como en la región del Caribe con el tema del sargazo que arropa nuestras playas. Y una solución individual no va a ser solución. Hemos buscado todos los mecanismos con el sector privado de República Dominicana y no encontramos solución. En últimos dos, tres años, especialmente durante la pandemia, República Dominicana fue, no sé, único o uno de los países donde gente y turistas no paraban a viajar. Se necesitan muchos recursos, pero ya tenemos indicadores de que hay países que están dispuestos a poner inversiones importantes para encontrar una solución científica. El sargazo es una ocurrencia normal. Bueno, tú recordarás desde hace días que se informó sobre una masa de sargazo que se calcula en unos ocho kilómetros. Tú te imaginas avecinándose para el Caribe. O sea, que esta amenaza que tenemos, bueno, ya en muchas partes de nuestro litoral ya no es amenaza, ya es una realidad porque está ahí. Pero la situación podría empeorar. Tomemos conciencia de eso. Esto no va a afectar solamente a República Dominicana, está afectando a todo el Caribe con todas sus islas. En esta reunión, Ana, participan más de 30 ministros de los diferentes países que conforman esta organización, además de 200 delegados. Y es importante porque, recordemos, en los años 80 y 90 se extendió el concepto de la industria sin chimeneas porque se decía que el sector turístico de servicios no contaminaba tanto como otras industrias. Pero lo cierto es que contamina muchísimo. Y en esta reunión fue uno de los temas que se estuvieron debatiendo. ¿Cómo redefinir esta industria para que sea menos contaminante? Para que también pueda establecerse ahora sí una industria sostenible en el tiempo, sostenible en cuanto a la alimentación, en cuanto al uso y reciclaje de sus desechos. Y esto es vital. Por tanto, era también importante que estuviera ahí el ministro de Medio Ambiente, a quien yo no vi, pero curiosamente a quien sí vi en esa reunión, fue al presidente de la Cámara de Diputados. Y retomo el tema por este enfrentamiento que se ha dado entre ellos. Bueno, debe ser un poquito difícil, pero ojalá pudieran volver a poner las imágenes. Se ve a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, al lado de Frank Rainieri, como saludándolo, ¿verdad? Sí, claro, él estuvo allá. No sé si todavía sigue allá Alfredo Pacheco en Punta Cana, pero al menos sí estuvo en el día de ayer. Así como también hubo una conferencia con periodistas. Estuvo ahí Aníbal de Castro, que hoy es representante del país ante esta organización, en una conferencia con directores de prensa, de periódicos de República Dominicana, para hablar de cómo los periódicos, la prensa, los periodistas, cubrimos el sector turístico y la responsabilidad que tenemos también para presionar para que sea una industria sostenible y menos contaminante. Y dicho sea de paso, tú acabas de mencionar a Aníbal de Castro. Bueno, se menciona, se dice que va a ser el próximo director de Diario Libre. Vuelve, no lo sé. Vuelve, eso es lo que dicen. Las fuentes generalmente bien informadas. Ana, y volviendo a los temas que siempre nos están afectando, que son demasiado dolorosos. Ayer se registró un homofeminicidio en San Cristóbal, en la comunidad de Las Mercedes en San Cristóbal y la víctima, Laura de la Rosa, muy lamentablemente fue abatida a balazos por su pareja. Y lo más grave de todo, bueno, por supuesto es algo terrible, quedan tres niños huérfanos, pero el agresor, a quien solo identifican como el gago, que está prófugo, hace un año ya había estado detenido porque le dio varias puñaladas a su pareja. Y la pregunta es la de siempre, ¿qué hacía esa persona en libertad? Si ya había apuñalado a su pareja, si estuvo detenido, ¿por qué fue liberado? No, son explicaciones, son preguntas que quedan abiertas al Ministerio Público porque no nos las han respondido. Sí, y preguntas también a la sociedad dominicana, al Estado dominicano. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué campaña podríamos hacer para concienciar a la gente? Para que sepan de antemano cuáles son los signos de un comportamiento violento y cómo desmontar todo esto antes de que ocurran estas lamentables tragedias, de las que todos somos testigos, lamentablemente casi todos los días. Casi todos los días porque además estamos viviendo una renovada ola de violencia, de violencia que incluye a los jóvenes. Ayer, por ejemplo, el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, estuvo con nosotros y nos decía que con frecuencia los profesores, cuando ante alguna riña revisan las mochilas de sus alumnos, con frecuencia en las escuelas públicas se encuentran armas blancas, drogas, entre los alumnos. Las escuelas, como ya lo habíamos visto en un informe del Ministerio de Educación de la semana pasada, registran muchos incidentes, muchos pleitos, pleitos entre alumnos. Decían que el Ministerio de Educación, que durante este año escolar se han registrado más de 20 mil incidentes de violencia entre alumnos, además de casi 2 mil entre alumnos y profesores, además de cientos de pleitos entre profesores y padres de familias. Es decir, hay un ambiente de mucha tensión, de mucha violencia. En el día de ayer, por ejemplo, las escuelas del sector de Los Ríos tuvieron que cerrar sus puertas debido a la violencia en ese barrio. En esta semana se registró un tiroteo, aquí lo reportamos, afuera de un bar en el que murieron dos jóvenes, en un pleito entre pandillas. Bueno, pues en el día de ayer no hubo clases en todo el sector, porque las escuelas temerosas a que se sigue expandiendo esa violencia prefirieron cerrar. Y en ese ambiente de violencia que estamos viviendo, de violencia juvenil, ayer las redes sociales estaban que ardían, Ana, con un caso, porque en un hecho de violencia de hace un mes, de hecho, en el que murió un joven afuera de un bar en la avenida López de Vega, pues resulta que uno de los miembros de la pandilla es hijo de un influencer, de una persona que yo no lo conocía, confieso, me enteré de su existencia en el día de ayer, el señor Dottol Nastra. Bueno, pues él comentó en un programa de radio que su hijo había participado y ya está detenido por este homicidio, el homicidio del joven Joshua Omar Fernández, que ocurrió el 16 de abril en la noche, en la madrugada, un incidente, parece ser un asalto en el que se dio el tiroteo, y ese muchacho, Joshua Omar Fernández, que iba saliendo con sus amigos del bar, que no tenía nada que ver, ni era ni siquiera el blanco de ese asalto, muy lamentablemente murió. Y ayer hablamos con la madre de este jovencito, y ella está muy triste, bueno, por supuesto, porque murió su hijo, pero además porque ella dice, nadie le había hecho caso, sino hasta que este tema toma relevancia, cuando se revela que uno de los implicados es hijo de un influencer, y ahí es que estallan las redes sociales. Hay que revisarnos como sociedad, obviamente. Sí, claro que sí. Vamos a escuchar lo que nos dijo la madre de este jovencito, de la víctima y otras personalidades sobre el tema. Inmediatamente explota, tiene uno de los vinculados, y nosotros ayer hablamos sobre eso, y salimos en la red otra vez y una vez dicen que yo lo que quiero es dinero, que ahora yo estoy hablando porque yo quiero, pero no están viendo el proceso. Y fuimos a las 2 de la tarde, allá nos enteramos que la audiencia fue aplazada para el viernes, porque nosotros no estuvimos presentes. Pero cómo nosotros íbamos a estar presentes si no se comunicaron con ninguno de nosotros. Hay una tipificación de asociación de malhechores, de robo agravado y de homicidio. Pues Ana, estamos hablando de estos jóvenes que estaban armados, no sabemos si se dedicaban como tal a delinquir, y como colmo entre ellos, uno de los que disparó es un joven a quien apodan chiquito, Alison de Jesús Pérez Mejía, que lo acabamos de ver en la pantalla, el señor Alison de Jesús Pérez Mejía, al chiquito, se entregó en el día de ayer, y como nos dicen que es un deportista destacado ahí en Villajuana. Vamos a ver cómo funciona todo esto. La familia de la víctima está pidiendo que les den, califiquen este homicidio como asesinato o como homicidio voluntario. Y la otra pregunta, ¿cómo es que circulan, que hay tantas armas de fuego en manos, en cualquier mano? ¿Para qué está el Ministerio del Interior? En muchachos, estamos hablando de muchachos de 19, 20 años. Exactamente, sin capacidad, sin madurez, sin madurez, señores, un muchacho con un arma de fuego de 18 y 19 años, óigame, es intolerable. Es algo que tenemos que revisar como sociedad, que tenemos años en eso, porque recuerdo desde que Franklin Almeida ha estado en el Ministerio del Interior, se hicieron muchos intentos por regularizar las armas, y no se logró. Y los ministros cuando llegan, empiezan con sus operativos, sus famosos operativos, que nada más sirven para llenar las páginas de periódicos. Sí, esas preguntas que siempre quedan pendientes, porque recordemos que el ministro Jesús Vázquez, desde que comenzó su gestión en el Ministerio del Interior, se planteó como una prioridad el control de las armas entre la población civil, desarrollaron algunos planes para que aquellos que tienen armas ilegales las entregaran, por supuesto, fue un fracaso absoluto ese programa, aunque ellos dicen que funcionó bastante bien. Claro, al estilo Ito Bisonó, ¿verdad? Tú recuerdas, dije, sí, ya tenemos miles de armas que la gente entregó, óyeme, ¿a quién se lo va a creer? Esos jóvenes no han entregado ningún arma, porque es un arma ilegal, según nos dicen, y en el día de mañana se conocerán las solicitudes de medidas de coerción en contra de estos dos jóvenes que participaron en ese asalto mortal, en el que muy lamentablemente perdió la vida Joshua Omar Fernández. Ana, y vamos a regresar al turismo, porque ya está con nosotros. Ay, sí, sí, que está desesperado. Y con su comentario sobre los desarrollos turísticos empedernales. Muy buenos días, don Bernardo. Muy buenos días. El gobierno ha decidido promover el turismo empedernales. Y han surgido dos críticas. Primero, que a diferencia del desarrollo turístico en Puerto Plata y en Punta Cana, los hoteles los va a construir el Estado y no el sector privado. Y la segunda crítica es que por estar ubicado empedernales, donde hay muy poca población, el grueso de la mano de obra en la construcción y en el manejo de los hoteles, lo van a llevar a cabo haitianos. Veamos las ventajas y desventajas de un desarrollo turístico empedernales. Utilicemos como antecedentes lo que ocurrió ya en 1970. Yo era asesor económico de Liones Fernández, gobernador del Banco Central. Fui a un viaje a México, donde mis colegas del Banco Central de México me pidieron que me quedara varios días más, porque iban a ir a Yucatán en un viaje en avión, porque pensaban pedirle un préstamo al Banco Mundial para comprar una gran cantidad de tierras allí y desarrollar una cosa turística y que el préstamo se pagaría con las ganancias capitales de la venta de la tierra. Es lo que luego se conoció como el gran proyecto de Cancún. A mi regreso a Santo Domingo, convencí a Dios en el Fernández que solicitaramos un préstamo al Banco Mundial. Y así fue. Vino un técnico, me acuerdo que era libanés, y le dije que había dos opciones. Las más bellas playas del país estaban en la zona de Macao, Punta Cana, Punta Espada, y también estaban las tierras y las playas de Puerto Palabra. El técnico fue a ambos sitios y llegó a las siguientes conclusiones. En Punta Cana, Macao, no hay agua, no hay electricidad. La población más cercana es Higüey, que está bastante lejos. No hay agricultura porque es una zona de cañaverales. No hay agua porque no hay ríos. Habría que construir pozos. Efectivamente, si construyeron pozos, ya hay el riesgo de que se salen. Tampoco hay otras alternativas interesantes, excepto de las playas. No hay montañas cercanas, no hay islas cercanas. De hecho, el principal tour que se hace desde Punta Cana hoy en día es ir a la isla Saona a dos horas y es otra playa. Pero allí existe el mejor sistema de electricidad del país porque es autónomo, es privado, y la gente paga su luz a través de sus contadores. Puerto Plata, por el contrario, había agua de los ríos, había poblaciones cercanas. Puerto Plata y otras ciudades cercanas, había electricidad, había tierra fértil para comida, y el técnico optó por Puerto Plata y allí se hizo el desarrollo turístico, construyendo el Estado, aeropuertos y el sector privado, los hoteles. En el caso de Punta Cana, el aeropuerto lo hizo el sector privado y los hoteles también, pero el Estado puso una estructura carretera. ¿Cuáles son los aspectos positivos en términos turísticos de Pedernales? Su diversidad, están las montañas con las lomas de Perempito, están la isla Beato y Alto Velo, están las playas de Bahía de Águilas, está la cercanía del pueblecito de Puantapitre, está pegadito de Pedernales, así que el turista puede visitar dos países al mismo tiempo. Y los paisajes entre Barahona y la luna de Oviedo son maravillosos. Desventajas, no hay agua, no hay electricidad, cada día hay menos gente viviendo en Pedernales, sería más mayor esencialmente haitiana. Cuando estaba la alcoa, el agua venía en camiones, la luz venía de una propia planta de la alcoa, no está conectada con la corporación de electricidad, no hay comida porque es una zona muy inhóspita, no hay mata de coco, es una zona desértica. Entonces, lo hizo ser que el Estado, con este asunto público-privado, pedaicomiso, va a construir los hoteles, lo cual es muy riesgoso, en vez de hacerlo el sector privado, para luego entregárselo a que lo administre el sector privado. Luciría que lo más conveniente sería que desde el principio, en lo que se construye el muelle, el aeropuerto, se trabajan cruceros. Los cruceros pueden usar el muelle existente de Cabo Rojo y pueden hacer turismo allí, aun cuando no hay hoteles, durmiendo en los cruceros. Es una ruta muy interesante, Ponce, Romana, Barahona, Pedernales, y después a la costa norte de Jamaica, antes de seguir hacia Miami. Esa podría ser la solución. Es un caso complejo, va a tardar mucho tiempo, ojalá para bien de todos ser exitoso. Y ustedes que pasen un exitoso buen día. ¿Cuáles son las medidas que tomará la CAST en el suministro de agua debido a la sequía? La respuesta con el director de operaciones de esa institución, Luis Alcedo. Vuelve la noche larga de los museos y conversaremos sobre qué novedades.